Hola amigos de Somos Chivas, La Verdad No Oficial, bueno pues el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que no tiene que ver directamente con el rebaño sagrado, sino con el periodismo deportivo, especialmente con el periodismo que el fantasma Suárez ejerce desde hace muchas décadas o algunas décadas en relación al fútbol mexicano. ¿Y por qué es importante este tema? Porque lo que vamos a ver después de este comentario breve que voy a realizar es un video en donde Ignacio Suárez, apodado el fantasma, quien escribía para Record, ha renunciado precisamente a este periódico acusando al periódico de censura, es decir, de limitar su libertad de expresión. Y desde luego que en este medio, en el de Somos Chivas, La Verdad No Oficial, por eso la compañera Mercedes y nuestro queridísimo amigo que nos ha acompañado en algunos momentos, Mario Mosqueda, hemos creado este canal con la finalidad de tener nuestra propia voz para evitar ser parte de lo que son las voces oficiales del rebaño sagrado y poder nosotros hacer la crítica correspondiente desde nuestra perspectiva. Nacho Suárez adicionalmente es un seguidor del rebaño sagrado, quien también ha hecho una severa crítica a la administración actual y que pues algo que nos debe de dignificar a la gente ordinaria, que no somos periodistas, es tener el sentido crítico. Y en el caso de quien ejerce el periodismo es uno de los valores que jamás, jamás puedes estar superitados, como bien lo dice Ignacio Suárez, a un empleo, a la venta de la publicidad de cualquier medio. Así que, pues, esto que sucedió con él es un ejemplo de lo que es el periodismo en el ámbito nacional, ya sea político, ya sea de espectáculos, ya sea deportivo o de cualquier género. Pero siempre los medios que pagan son los que determinan la línea editorial y en ese entendido los periodistas que se alquilan, que se alquilan, que venden sus servicios, saben perfectamente que en cualquier momento pueden ser objeto precisamente de que su libertad de expresión quede hecha a un lado. Lo vimos con periodistas como Carmen Aristegui, que en su momento fue censurada y la sacaron del aire precisamente por hacer su periodismo, que pues independientemente de que sea verdadero o no, es la manera como ella manifiesta su verdad. Y lo hemos visto con otros periodistas en diferentes décadas, con Gutiérrez Vivo o con otros periodistas en materia política principalmente, también en el ámbito cultural mucho menos. Pero en el ámbito deportivo lo lamentable es que realmente no existe un periodismo de investigación, pocos lo ejecutan, como en este caso Nacho Suárez. Y la mayoría de ellos, aunque los adjetiva Nacho Suárez como gente de relaciones públicas, creo que bueno, algunos se dedican al comentario, en algunos momentos que tienen que ver con el fútbol, con el baloncesto o con el fútbol americano. Hay narradores, pero de los que dicen, dicen que son periodistas, pues la verdad es que no han hecho investigaciones importantes, que hayan cimbrado al fútbol mexicano. Por ahí en algún momento se pudo haber realizado una línea en ese sentido cuando existía Inmevisión a través del grupo de José Ramón Fernández, pero específicamente Toño Moreno, que hizo aquella investigación de los cachirules, que le costó a México no ir a un mundial en 1990. Y otros trabajos que ha hecho el fantasma, que también han exhibido la podedumbre que existe en el fútbol nacional. Esta investigación que él realiza es con Fidel Curi, un polémico propietario de los Tiburones Rojos de Veracruz, un personaje ligado al priismo, al priismo más rancio, un personaje que hizo del poder político un poder para sí mismo y que con ello se metió al fútbol mexicano. Recordemos que hay imágenes que también son muy elocuentes de su personalidad, donde en algún momento trató de agredir a Eduardo Codesal, un personaje de estos pintorescos que lamentablemente existen todavía en la política mexicana, de los que se sienten con el poder para poder agredir a cualquier persona peruano o físicamente, de estos personajes que creen que lo pueden todo. Y por otro lado, tenemos a una federación mexicana de fútbol que ha sido perpetuada en el poder por parte del grupo Televisa, ahora con un poquito de sociedad con TV Azteca y con otros integrantes del club de Tobi, como se les conoce, en donde ellos deciden quién entra o quién no entra a participar en el fútbol mexicano, una federación que ha hecho cosas indebidas, como por ejemplo evitar el descenso, situación que FIFA lo tiene prohibido, pero que nunca le ha llamado la atención a la Federación Mexicana de Fútbol, y muchas otras cosas que ha hecho de forma indebida la federación, entre ellos la multipropiedad, que es otro de los elementos que FIFA lo prohíbe, pero que existe en este país, y en este sentido es precisamente parte del problema de las franquicias, de cómo se han manipulado y llegando a estos excesos, en donde ahora está involucrado Fidel Curi, precisamente con una propiedad que le cargan ahora una millonada de pago que tendría que haber hecho, y están en ese dilema, pero esto lo lleva a la cárcel, y lo que sí queda en evidencia también es que para el ámbito deportivo, o para el ámbito de las noticias rosas, o para el ámbito de la política, los jueces también son corruptos, han metido a cárcel a periodistas, o en su momento, en este caso, este tipo de personajes como Fidel Curi, simplemente porque hay alguien que paga más, entonces no se hace justicia como corresponde, y Fidel Curi ya lleva varios meses metido ahí en la cárcel, y bueno, no se ha doblado, y trata de salir adelante, y está tratando de exhibir lo que ha sido precisamente este tortoso camino de esa franquicia de los tiburones rojos de Veracruz, y es ahí donde Nacho Suárez lo contacta, y precisamente en esta entrevista que hace en lo que es la reclusión de Fidel Curi, empieza con un primer título, primero un primer texto, y bueno, se suponía que iba a ser una saga importante, pero bueno, ya todo lo demás se lo describirá Nacho Suárez en este video que él sube a su canal, así que yo quería dejar nada más este antecedente, este contexto, y manifestar mi solidaridad con Ignacio Suárez, porque pues tampoco se trata de andar perdiendo el empleo en todas partes cuando se supondría que lo, por lo que debemos de luchar en este país por la libertad de expresión, un país en donde el periodismo en lo general es uno de los más peligrosos del mundo, en donde cualquier persona es capaz de asesinar a un periodista en este país, lo hemos visto, se ha señalado incluso en las mañaneras, y esa es la realidad que estamos viviendo, así que, pues ojalá tengamos nosotros un aprendizaje de lo que significa el combate a favor de la libertad de expresión, y pues nuestra solidaridad con Nacho Suárez, esperemos que lo que dejó de publicar récord, ahora Nacho Suárez en sus medios alternativos lo pueda llevar a cabo, y que pronto encuentre un empleo, porque bueno, ejercer el periodismo significa precisamente tener los recursos para poder hacer este tipo de investigaciones, así que, pues ahí lo dejamos, chequen ustedes este video que es bastante claro, preciso y conciso de lo que es la relación de Nacho Suárez con el periódico Récord y cómo han cortado su libertad de expresión. Qué gusto saludarles por este medio, y lo hago para darles una noticia, hace unos días renuncié a ser columnista del diario Récord, al que le estaría agradecido por brindar un espacio algunos años, y hago este video para explicar los motivos y que no se empiecen a construir historias urbanas. Los motivos, la segunda entrega de la serie de Señor Tiburón, donde tuvimos la primicia de las palabras de Fidel Curi en este conflicto que tiene. El miércoles pasado me sorprendió que saliera la mitad de mi columna con algunos nombres omitidos y pregunté. El diario decía, mañana la segunda parte. Cuando comenté, dije si se va a cortar, si se van a omitir cosas, será mi última columna. No se publique. Me pidieron tiempo, tenían que tomar una decisión editorial porque hablaba de Azteca, que es un socio comercial de Not Musa, del diario Récord. Y esperé. Finalmente, me informaron que la decisión de la empresa era seguir respetando o no dañando las posibles relaciones comerciales que se tienen con Azteca. Y lo entiendo. Al final de cuentas, Azteca entrega mucha publicidad, compra mucha publicidad. A Rey curando Nusa, por supuesto. Y este periodista, nada más le trae dolores de cabeza, mentadas de madre, ya más, a ver qué va a escribir este cabrón. Y bueno, lo entiendo. Comercialmente, pues fue una buena decisión. Pero quería en ese momento dejar en claro que me tenía que ir. No podía seguir en ese medio que me dio muchas cosas. ¿Por qué? Por integridad y por ética. ¿Por qué? Si no digo mentiras, si no insulto a nadie, si elaboro una tesis con documentación, con cabos que estaban sueltos. No porque tenga la verdad absoluta, sino porque lo que escribo puede tener un sustento periodístico, no admitiré jamás que un dueño, un director, me cuestione y elija qué puedo decir o qué no puedo decir, qué tema tocar o qué tema no debo de tocar, a qué personaje omitir o a qué personaje señalar. eso lo decido yo. Eso lo decido yo y asumo todos los riesgos legales que siempre he asumido cuando he escrito. Yo sabía que esta entrevista con Curi, si me la daba, iba a pisar callos. Lo sabía porque estaba ahí en la oscuridad y así he intentado trabajar para que usted tenga mejores elementos. No sé si Curi salga del tambo o no salga del tambo, no sé si es culpable o inocente, pero yo comprometí mi palabra de darle mi tribuna y mi espacio sin censura, advirtiéndole que no iba a creer en él como si fuera un dogma de fe, que iba a contrastar su información y si hiciera mentiras también lo iba a publicar. Hoy está como Nadal, les va ganando 2-0. ¿Y saben qué? Mi palabra mi palabra vale más que cualquier empleo. Se llama integridad y me enseñó mi padre que fue taxista de hace muchos años y seguramente él sabe desde allá arriba que estoy haciendo bien y lo adecuado. Pero debo agradecerle a Récord este espacio en especial a Carlos Ponce de León que confió en mí hace mucho tiempo. Hoy ya son proféticas aquellas palabras que le dije a Carlos cuando me ofreció trabajo le pregunté ¿voy a tener libertad para tocar cualquier tema? ¿Seguro? Y me dijo sí claro me reí y le dije si me das libertad vaya el momento en que alguien te va a decir que ese güey ya no publique. Ese momento llegó después de mucho Carlos gracias por confiar en mí fue maravilloso estar bajo tu tutela. Sé que hiciste lo posible para que esto no sucediera pero tengo que ser congruente con mis dichos y con los hechos. Pero no me voy a quedar callado. Seguiré publicando a partir de mañana en una nueva trinchera y posteriormente en otras trincheras donde se pueda navegar libremente sin intereses comerciales donde importe el periodismo y no los anuncios. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publique. Lo demás son relaciones públicas. Mañana lo que no quiso publicar récord en una nueva trinchera periodística. Gracias. Ojalá y tengas el valor y los modos de sacar esto, ¿no? Y bueno ya saben que si les gusta lo que aquí decimos manita arriba suscríbanse al canal compártanos y nos vemos en el siguiente. Gracias.